Si quieren guerrear me mencionan y vamos a dejar un par de cuentas salda No confío en nadie porque he visto a mi propia familia darme la espalda Si mencionan mi nombre o alguno de los míos, cuidado cuando salga Que nadie me ha tocado porque tengo un demonio que siempre me cuida Y también un ángel que me guarda Mi nombre estaba escrito en un libro antiguo Los mayas me apodaron el lápiz maldito He llegado solito donde estoy porque de ningún ser humano necesito Habrán pasos que volvió el león de la selva Porque sea callado no te envuelvas Si me odias mejor dame cuerdas En el nombre del padre la gloja y las balas Tu vida se desintala Te sellas la caja vestido de gala Después que te llene de hueco el impala Casquillos de nuevo y no es Andri Guadala La chispa es la puta cada vez que el gati se jala Te noto volao y vamos a aterrizarte cabrón como avión en escala Al lápiz encima le cae una maldición Eterna y es que mientras silba y escriba nunca vas a fallar en una canción Gracias Dios mío por esta bendición Yo sé que un día voy a llegar donde siempre yo he querido estar Tu nombre es mi nombre no puedo opacar Y el cabrón que me rete lo invito a tratar Yo soy... ¡Hurri!